Hola, mi nombre es Mario Núñez, socio fundador de El Huerto de su Casa y les quiero presentar mi negocio. Mi negocio nació en el 2008, cuando ya dejé de lado lo que es la samunicultura, que es mi profesión, ingeniero acuícola, y decidí emprender. Empecé a ver cajas de fruta, fruit box, alimentación oficina, fruit office, y llegué con una página de Australia y dije, ¿por qué no replicar la idea acá si tenemos tan buenos productos como en Australia? En una primera etapa siempre fue, como el nombre lo hice, del Huerto de su Casa, era clientes particulares, y una de las tantas clientes que aparecieron en oficina, dije, ¿por qué no hacer lo mismo pero entregar fruta? El inicio es muy temprano, cuatro y media de la mañana, estamos ya a pie de cañón buscando la mejor fruta para llevársela a los clientes. La diferencia de productos, la marco en la calidad de la fruta, en productos premium, y yo creo que también la puntualidad y la relación que tengo directamente con los proveedores y con mis clientes. Me contactan a través de mi página web, que es www.delhuertosucasa.cl, en la cual nosotros tenemos un carro de compra muy fácil manejo y muy accesible. En tres clics tu día tienes tu compra. Realmente mi teléfono y el iPad son instrumentos de trabajo. Al usar yo muchas redes sociales, Instagram sobre todo, necesito conectividad en el momento. En este caso Intel me da la facilidad y no he tenido ningún problema. Enfrenta a perder datos o momentos que quieran mostrar a mis clientes. La motivación de superar cada día y llevar al delbuerto de su casa al éxito es a través de la perseverancia. Te puedes caer tres o cuatro veces y hay que darle. La pregunta que yo te hago a ti es, ¿qué haces tu día a día para superarte, crecer y lograr el éxito en tu negocio? ¡Gracias! ¡Gracias!